Boca yo te amo, siempre te sigo a todo Así que vamos a jugar un rato al Bracket Fights Comenta un poco para los que no saben el Bracket Fights, es una página esponsoreada Nah, mentira Es una página que encontré el otro día Que es para hacer como torneos de versus de cosas Son como torneos de versus, ¿entienden? A ver, comidas argentinas Uuuuh, empezamos fuerte Tenemos choripan versus sanguchitos de miga Ay, 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 ay ¿Qué opinan? ¿Chori o sanguche de miga? Mmm... Chori, ¿no? Pasa que el sanguche de miga, especialmente el de verdura que tiene lechuguita, tomate, fresco Pero creo que el choripan es el choripan, ¿eh? El choripan es el choripan de toda la vida Y vamos por choripan Dale que a vos te encanta el choripan en la cola Pará, brother ¿Asado o pizza? Esta no tiene discusión Porque estamos en comidas argentinas No en comidas italianas, flaco No, no, sorry a los que dicen pizza Pero estamos en Argentina O sea, no tiene discusión Además la foto Te clavan una pisita humilde Ni le pusieron ni jamón ni nada Y acá te ponen el asado más completo que vi en toda mi vida Por favor ¿Tortas fritas o picadas? Uuuuh, qué bravo que está esto Yo mi respuesta la tengo clarísima Igual acá no te aclaras si las tortas fritas son Dulce o salada, pero la respuesta está más que clara Nos vamos por este lado Mirá lo que es Mirá el salamín, el quesito, el jamoncito, aceituna Una cerveza, no, por favor Me largo a llorar acá en vivo, flaco Para un poco Gnocchis Esto es pollo al disco, ¿no? Gnocchis o pollo al disco Esta es dura, burdo Pero porque acá me están matando Porque son dos comidas totalmente distintas Pero a mí los gnocchis caseros me matan, eh Sorry Pero gnocchis caseros Con una buena salsa Me vuelve loco Uy, bien Ya dimos vuelta a la primera ronda Ahora se enfrentan choripán y asado Que son las primeras Qué difícil, eh Pero pará, pará Acá Amigos, estos son muy complementarios, brud Si hay asado y chori Yo creo que por respeto a la cultura argentina Por respeto a nuestro país Y bueno, los que no sean argentinos, sorry Los quiero un montón Pero Oye Tiene que ganar el asado Y yo voy a votar asado, gente Es que Si vos estás haciendo el asado Involucra que haya chori, ¿entendés? Vamos por asado Gnocchi o picada Y estas son dos comidas que Son para momentos completamente distintos de la vida Y no se pueden enfrentar en un versus, amigo Gnocchis Sobre la picada Uy, boludo, está durísimo Es que son para distintos momentos, boludo Un gnocchi me lo como en la cena, en el almuerzo Una picadita me la clavo Siete, ocho de la tarde Con una cerveza bien fría Por favor No, pero yo creo que los gnocchis se llevan el placer Esta está imposible Pero voy a poner gnocchis Ay, no sé, boludo Todo está botando picado, ustedes Bueno Esta respuesta es del chat Esta le pertenece a ustedes Vamos con picada Pero estamos dejando afuera las gnocchis Bueno, pero estamos picada Dale, dale ¿Asado o picada? Y una complementa a la otra Así que gana el asado Porque gracias al asado existe la picada Y el asado es finalista, amigo Y sí ¿Qué estamos esperando? Estos son ravioles o capelletti o algo así Contra empanadas Mi respuesta yo la tengo 100% clara Pero 100% No tengo ninguna duda de lo que va a pasar acá Empanadas, claramente Para mí las empanadas le sacan una distancia abismal Ni compite Milanesas a la napolitana o locro Yo creo que me voy con las milas a la napo Limoncito, queso, jamón No Chocotorta o alfajores de maicena? Chocotorta, ¿no? ¿Estamos todos con chocotorta? Chocotorta Nos vamos todos con la chocotorta indiscutiblemente Bueno, acá no tiene nada que ver Es de comida Me clavás un mate Nah, esto no tiene sentido Nah, no tiene sentido Acá ya hay un gran error en el test Porque me estás poniendo el alfajor y el mate Y son dos cosas juntas Es como que me pongas asado o cerveza Es junto No es lo mismo Es que, ¿sabés qué? Voy a botar el alfajor Porque el mate no es comida Y el test es de compa Test La competencia es de comidas El alfajor complementa el mate Exactamente Pero si estamos hablando de comidas No tiene sentido poner el mate, boludo Lo voy a poner solamente porque el mate no es comida Uh, empanadas o milas Soli, ¿no? Yo creo que me voy con las empanadas, amigos Yo soy muy fan de las empanadas, boludo Muy fan Milanesa Empa, empa Milas Mila Sí, empanadas Empa Bueno, vamos con las empas Chocotorta o alfajor Upa, esta está buena Porque el alfajor ya viene hecho ¿Vas? Lo compras Tux Te lo comiste Chocotorta, alfajor, alfajor Cerré el stream, ganó asado Chocotorta, todos van por chocotorta Hay mucho alfajor también Choco, choco Y si, ¿no? Chocotorta es una brutalidad, chocotorta Empanado, chocotorta Y acá estamos mezclando dulce y salado Yo me voy por las empanadas, claramente Empanadas Vamos La final, finalísima De este hermoso torneo de comidas argentinas Asado, por un lado Entra por esta esquina con un peso De tres kilos y medio ¡Asado! Entra por la otra esquina Una docena y media ¡Empanadas! ¿Quién gana acá, papá? Esto requiere una encuesta, boludo Porque esto es insolucionable ¡No! ¡Pará! Hay que votar ¡Uy! Está peleadísimo ¡50-50! ¡No! Esto es una locura Remonta un poco asado Toma la delantera asado ¡Vamos! ¡Uy! Va tomando una distancia asado Toma la delantera asado Y va a ganar asado Va a ganar asado Y asado se acaba de consagrar Como el campeón oficial Como la mejor comida argentina del torneo Ha ganado el asado, señores y señores Claramente Ya era cantado desde el arranque Que era un fuerte competidor